Como un excelente docente recuerdan los habitantes de la vereda La Georgia a Hernán Álvarez Uribe, alcalde de Ituango. Nosotros lo recordamos como profesor porque él llegó acá como profe y para nosotros siempre va a seguir siendo así porque siempre nos acostumbramos a decirle profe, pero muy rico que ya sea el alcalde. Mejoramiento y construcción de viviendas, mantenimiento al acueducto, ampliación de la caseta comunal, mantenimiento de la vía, mejoramientos de camino y otras necesidades manifestaron los habitantes de la Georgia en el encuentro con el alcalde. Bueno, le damos la bienvenida al nuevo alcalde que siquiera nos está recordando por acá en esta vereda, que no solamente política nos recordó, sino que ahora como alcalde siempre nos está recordando, siempre nos está dando la mano. A este encuentro también asisten funcionarios de la administración municipal con el fin de escuchar de primera mano a las comunidades y descentralizar los servicios de la alcaldía.